¡Hola, cojujita! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Qué lindo! La familia está creciendo. Ay, tío, me encanta que me digas cojujita. De cariño, de cariño, de cariño. ¿Y a qué se debe su visita? No te hagas, pues, mocosa. Bien, ¿sabes? Estás metida en el cuento y te me haces la tercia. Más bien, ya mandaste el mail para recibir el afortunato como corresponde. Ay, tío, por favor, yo conozco mi trabajo. ¡Hija, hija! ¿Quién es? Es mi tío Kínfer. ¡No! ¡Rómulo! ¡No! ¡Ah, mi cola! Cuidado con la cola de tu tío, hombre. Ay, no hay nadie que hacer que eres una cojujita. No, 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 que sea judita, sea judita, hermano. Ay, ya. ¡Rómulito, mi hermano! ¿Cómo estás? Pasa, pasa, biotito, pasa, pasa. Dios mío, qué lindo está. Tiempo que no ha venido tu guarida. ¡Oh, su madre! ¡Oh, no, no! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Oh, aguanta, aguanta! ¡Falta, falta, 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 falta ahí! ¡Hermano! ¿Qué pasa? Oye, ese billete es para el aceite, pues, no todo, que, pues... Te la quieres llevar en carretilla, pues, hermano. Con ese 0.5% que has pedido por barril. Te vas a meter al dedo 25 millones de dólares. No te la vas a comer toda, pues, hermano. Es otro negocio, pues, business son business, pues, business. Sí, pero amar es compartir, pues, hermano. ¿Desean algo? Sí, sí, sí. Yo deseo que se aprueben los lotes de petróleo para Discovery Petróleo. Y yo deseo que se apruebe la ley de hidrocarburos, hermano. La aprueban y nos vamos para arriba. Ni la tinca, no queda chica. Ay, papi, tío. Yo lo que le estoy preguntando es si quieren comer, porque todos lo ven pura mermelada. Ah, no, joder. Oye, y hablando de comer, ¿cuándo sale la ley de hidrocarburos? Pues, brómbulo, la ley de hidrocarburos. Sí, pues, que nos hace tanta... Toma asiento. Hermano, gracias. Oye, la ley de hidrocarburos, acá, pues, tu sobrina, que la está haciendo más larga, y no me vota la ley, no me la vota. ¿Cómo que no vota la ley? ¿Cómo y el tío George? No le ha dicho lo de los hospitales. Con eso se resuelve la campaña de 2011, hermano. Ya, ya le dije, compadre, pero tú sabes que solo hablo con la secretaria, pues. Fácil, como es la vaina. No tengo apoyo de nadie, hermano. Papito, yo estoy para apoyarte, y todos mis compañeros también. Gracias, gracias, hijita, gracias. Estás hablando en serio, ¿no? Claro, papito. Si quieres, te mando un mail para que lo leas siempre. Permiso. Voy a chatear con mi tío, Chereiber. Muy bien, ya, hijita, ahora. Anda, chatea, hijita, anda. ¡Ah, qué cheto, pues, hermano! ¿Qué tal colás, hermano? Sí, os salió el padre, oye. Sí, sí, sí. La mía es por delante, Petro. Oye, Rómulo. Dime. Rómulo, aquí hablando, hablando honestamente, hermano. Mira, de rata a rata. Ya. Mira, ¿no crees, hermano, que estás confiando mucho en tu hija, hermano? ¿Y por qué me dices eso, Biotito? Hermano, pero algo me dice que no va a traicionar tu hija. ¿Pero qué? ¿Has escuchado algo? No, lo que pasa, hermano, es que anoche tuve una pesadilla. Sí, soñé que Luciana estaba en cuarto poder, frente a Sol y a Tola. A ti te pedía que te entregues a la justicia y a mí me decías que era un viejo de mierda, hermano. Oye, déjate de hue***a, pues, Bietito. Te la has prendido a mí, joe. Mira, ve, no la barajes y devuélveme el fajo de billetes que te has metido ahí al bolsillo del pantalón. ¿Qué fajo de billetes? Ya, saca, c***o, ¿qué te he visto, hombre? Cuéntame, coño, 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 co Luciana, Luciana, apenas salieron los audios de cuarto poder, ¿qué hizo tu padre? Nada, se quedó tranquilo, muy sereno, viendo la televisión Ah, pues inocente ¿Y tú, Luciana, no hiciste nada? Ten cuidado, ten cuidado No, yo no hice nada porque yo... ¿Por qué mira arriba? ¿Por qué mira arriba? ¿Qué pasa? Han llegado en entregas mensuales, mensuales, mensuales ¿De la misma cantidad? Más o menos, a veces 15, a veces 8, a veces 5, a veces 10 Dependiendo de quién había que aceitarnos Todo, hermano, están contentos ellos, ¿eh? Es emoción, un falso, hermano ¡P***, me c***, me c***, me c***, me c***, qué hago, qué hago, qué hago, qué hago Hija, nos c***, qué hago Papá, nos cayó la noche Sí, sí, pero, ¿qué hago, corro? Me entierro, fujo, ¿qué hago? Papito, tranquilo, tranquilo Todo lo tengo planeado aquí en mi agenda de la barbie ¿Qué agenda de la barbie, hijita? Apúrate, ¿qué hago, qué hago? Papito, primero, tienes que hacer tus maletas Claro, pues, hijita, toca hacer mis maletas Segundo, llama a tu secretaria Paola y que se lleve el CPU de tu oficina a su casa Porque hasta ahí no va a ir la fiscalía a buscarlo Uy, ¿verdad, no? Mmm, ya, 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 ¿qué más, qué más, qué más? Tercero, llámalo a Romulito y que retire toda la plata de la cuenta secreta ¿La cuenta secreta? Para que tengas con qué esconderte, papito Hija, por Dios, me había olvidado de la cuenta secreta Ay, todo lo tienes apuntado ahí Cuarto, hay que llamar a mi tío Kimper para que se interne en la clínica Mesón de Centé Y se haga el enfermo Ya, 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 ya Oye, hijita No hay nada que hacer que tú eres el cerebro de esta organización, ¿ah? ¿Quién lo creería? ¿Quién lo creería? No sé qué haríamos sin ti Bueno, pero, ¿y cómo voy a hacer con mi rostro? Ahora todo el mundo me va a reconocer cuando salgo a la calle Ay, papito, también lo tengo planeado aquí en mi agenda de la Barbie Todo en tu agenda de la Barbie A ver, ¿qué has planificado? Tenemos que ir donde el doctor Almorrillas para que te cambie de rostro Vamos, papito Vamos, sí Aló Habla el doctor Almorrillas Con el restaurante Costanera 700 Sí ¿Sabe qué? Sepárenme una mesa para 20 personas Y prepárenme chita la sal Que está full el Costanera Bueno, se separen del terminal pesquero de chorrillos una mesa Y prepárenme una fuente de ceviche y pota con bastante yuyo Muchas gracias Muy bien, voy a revisar la lista de mis pacientes que me han pedido consulta A ver, ¿quién es el primero? Tongo No, mucha grasa Que lo operen en el camal La tigresa del oriente No No tengo tanto formol Laura Bozzo No Primero que se pegue la plancha con bastante tris Luego que me busca la desmuelada Bueno, pues Pasa, está sonando aquí, me llamo Doctor Almorrillas, tiene una paciente Este, que voz tan sensual Dígame Y se puede saber qué paciente, cuál es su problema Dime, ¿qué cosa tiene la paciente? Tiene mucha nariz Tiene los párpados caídos Tiene la boca muy chica Tiene mucha grasa ¿Qué es lo que tiene? Tiene plata Que pase para operarla Listo Listo